...y la profesora Lomparo Hernández López, del Comité Cultural Alto Ducero. Está con nosotros el doctor Javier Cruz Huerta Peña, jefe del Programa Educativo de Medicina Veterinaria Isotécnica. En el prensidium también nos acompañan. La maestra Aideo Bando Segura. Y también está con nosotros en el prensidium el doctor Glass Guzmán Pérez. En esta ceremonia nos acompañan invitados especiales que están con nosotros celebrando este día. Está con nosotros el ciudadano Miguel del Ángel Holguín, coordinador de Artesanos Tuxtones Más. Está con nosotros el ciudadano Gerardo Pérez Lira, coordinador del equipo ceremonial. Nos acompaña y agradecemos la presencia de la licenciada Estela López Sánchez, secretaria de la asociación Tuxtones Más. Le traigo una salsa reposada. Es una salsa reposada de las que le hablé. ¿Se acuerda que le hablé que tengo salsa de crianza, salsa reposada y salsa gran reposada? La salsa reposada es de 7 días a 30 días. La gran reposada es de 30 para arriba. Entonces le traigo una reposada. No, 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 no. Mientras más se agarra tiempo se pone mejor. Ah, sí, aún en refrigeración. Esa es la cortesía de la casa. Aún en refrigeración. No, sin refrigerar. Ya cuando se la vaya a tomar unas tres horas antes, ya la mete al revés. La puedo dejar al medio ambiente y no le pasa nada, al contrario. Ese es el secreto, para que se repose más. Como los buenos vinos, entre más tiempo mejor. Ok, ok. Órale pues.